La sangre de Connors No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven Déjame decirte cómo va La sangre de Connors Cobran la puerta La bestia está en cualquier parte No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven La sangre de Connors Cobran la puerta La bestia está en cualquier parte No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven Déjame decirte La sangre de Connors Cobran la puerta La bestia está en cualquier parte No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven Déjame decirte Como le gusta a Kraven La sangre de Connors Cobran la puerta La bestia está en cualquier parte No se imagina cuánto No se imagina cuánto No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven Digno de Kraven Déjame decirte Déjame decirte Cómo va a terminar Todo esto Como le gusta a Kraven La sangre de Connors La sangre de Connors Cobran la puerta La bestia está en cualquier parte No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven Justo como le gusta a Kraven La sangre de Connors Cobran la puerta La bestia está en cualquier parte No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven Déjame decirte Cómo va a terminar Todo esto Justo como le gusta a Kraven La sangre de Connors Cobran la puerta La bestia está en cualquier parte No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digno de Kraven Déjame decirte cómo va a terminar Todo esto Déjame decirte cómo va a terminar todo esto Yo aquí te cuido y leake a la puerta